... ... ... ... ... Amigos, soy Coño Pérez ... 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 Durante muchísimos años, más de 3, 4, 5 décadas, que le entré en el 62, cuando yo tengo 9 años, 10 años, yo venía aquí, los músicos se encontraban aquí, y entonces cuando el músico quería encontrarse con el otro, nos vemos en la esquina del ley, aquí llegaba el ley, ya todo esto, en esos momentos no había ninguna clase de celular, ninguna clase de vipers, medios de comunicación para que la gente se comunicara, para que la gente hiciera los contactos, la gente venía aquí a buscar a los músicos, las orquetas, estaba la sonora sensación, en estos tiempos, la sonora del Caribe, aquí, cuando yo tenía 9, 10 años, venía a buscar a mi papá, a Adolfo Echeverría, a Iván Velázquez, estuve en honor, a Cristóbal Salguán, el compositor, me acuerdo yo, con un plato alto, todo así, con tirantas, y fue, para mí, con todo eso, lo viví, y en alguna oportunidad, mi papá, que era un gran relacionista público, me decía, yo aprendí, aprende, que todo eso lo aprendí en la esquina del ley, donde todo el mundo era, donde todo el mundo era, ojo de aigna, porque como te descuidaban, te descuidaban, te quitaban los contratos, te quitaban como una picada de ojo, y así, entonces, en esos tiempos, nosotros teníamos una situación, Alipérez, tenía una situación difícil, y encontraba el Loco Rivas, el Loco Rivas, era un bajista, pero que era todo así, y era muy, tenía mucha sagacidad para conseguir los contratos, y se hizo muy amigo de mi papá, ambos en paz descansa, entonces, decía, ajá, cabezones, porque a los Pérez los conocieron como los cabezones, Juanjo Pérez, Jorge Pérez, y Alipérez, que hicieron parte de la historia de Pacho Galán, de la orquesta, Pacho Galán, y entonces, las situaciones las teníamos difíciles, 11 de la mañana, 2, 1 de la tarde, le decía, espera, de cabezón, que algo cae, y cuando de pronto llegaba alguien buscando a otra orquesta, ellos nomás con la mirada, y estaban encontrando, entonces, mi papá siempre habló, que fue muy agradecido, también aquí, César Compeño, de la Sonora del Caribe, fueron, pero, uña y mugre, y lo más, el mono conmigo siempre fue, muy especial, ustedes estaban mal en la casa, y algo me traía de la esquina del ley, para nosotros, de la esquina del ley, fue muy importante, y con eso, con esto que he contado, nos sirvió para crecer, y para ser lo que hoy somos. Aquí se reunían, eran, tanto los músicos, como los propietarios de orquesta, Sí, sí, los músicos, cuando querían conseguir a un músico, para que tocara con el otro, aquí se reunían, hacían música, y siempre, pues, el baterista, ese que está ahí, ese que está ahí, sin hacer nada, porque no había, como le dije al principio, ningún tipo de comunicación con los músicos, entonces, este, esto hace parte de la historia, en esto fue en, en el sesenta y, en el sesenta y, en el sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve, porque yo fui del sesenta, lo que yo vi, es lo que estoy contando, y, pues, sí, para hablar de eso, entonces, pues, ahí conocí al mismo Aníbal Verázquez, que era, se hizo muy, en la calle, bueno, como llave, Aníbal Verázquez, con Alí Pérez, aquí cerquita, esta es la calle, eh, treinta y seis, con la cuarenta y uno, quedaba la oficina del maestro, la oficina que estuvo del maestro Paglio, y tuvo un almacén de discos, pero después, el maestro Paglio se dejó eso, y mi papá se quedó con la oficina de la orquesta de Paglio, y los músicos ya, la mayoría, y cuando tenían que, querían el periódico, se iban para allá, ya era una oficina más, eh, creo que, pues, con muchos años, la oficina que tuvo, la orquesta que tuvo, la oficina en Barranquilla, fue la orquesta de Paglio, nosotros no, después fueron apareciendo otras orquestas, como los hermanos Marcelo, como, como, eh, una sensación de Gilberto Caballero, de Pagalito, Pagalito, que fue también, él cuando fallece, mi papá se lo lleva, y sus años, sus últimos años, los termina con él viviendo aquí, en la calle, aquí a una cuadra, ¿verdad? Una treinta y siete, entre el cuarenta y uno, treinta y siete. Oye, Pacho, ven y te, te, te hago otra pregunta, había momentos en que Alí Pérez también conformaba a la orquesta, y decía, Alí Pérez y su orquesta, ¿no? Sí, 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 no, ¿verdad que, lógicamente, los, los maestros de Pacho? Eso, es, mi papá, ellos hicieron muchas cosas, porque Pacho no podía grabar con otro grupo, grabó con el Tombo Galán, con, eh, los jóvenes del trópico, fue lo primero que mi papá, y los jóvenes del trópico, mi papá se conoce con mi mamá en 1959, en Cúcuta, en Cúcuta, ella era cantante de, 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 Peño Torres, Peño Torres, Peño Torres, y ahí se conoce, y el que, eh, el que estaba en el piano, era el maestro García Costa, o sea, eso es una historia bonita, pero mi papá, perdón, porque tenía 17 años, mamá, tenía una voz excelente, pero, él la acogió, y, ¿de eso hay grabaciones de ella? Sí, hay una grabación que se llama La Reina, que sonó bastante, eh, con, con el maestro Peño Torres, entonces, ella era, Peño Torres de Cincelejo, con tantos éxitos, tiene también mucha historia, dentro de la música costeña, con los porros, y las gaitas, y todo, ¿se fue en un embarranco, o en Cúcuta? No, fue en Cúcuta, en Cúcuta, en Cúcuta, allá, eh, mi tío Jorge se queda un rato, y se conoce, estudia música, con, con Cata Guerra, y con una cantidad de música, Alvarado, el venezolano, Alvarado, Alvarado, el maestro Alvarado, el mundo, los hermanos reyes, el mundo Villamizar, es un, yo lo conocí, lo traje, le decían frijolito, y, trompeta, eh, Manuel Alvarado, se llamaba, Manuel Alvarado, una orquesta buenísima, una melodía, una bíbal, era una bíbal, parecía un melódico, por ahí, pues, todavía, la, 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 la música tropical, de todo ese movimiento que hubo, en los años 60 para acá, ya, Pacho, eh, tiene los éxitos en el 50 años, en el 56, 57, y mi papá, entonces, el tío mío, entra primero Jorge Pérez, tocando, y, eh, y estaba en la batería, Pompilio Rodríguez, pues, Pompilio, tiene un, un conflicto con el maestro Pacho, los tres, que eran, eh, los tres hermanos, Efraín, que viste, Efraín, Lucho, Tomasito, y Tomasito, entonces, pues, le hacen un, un complot, pero eso fue en Bogotá, eso fue en Bogotá, si, yo no fue en un baile en Bogotá, pero llega a Barranquilla, y mi papá le dice, pues, se encuentra con mi papá, y le dice, Métro Pacho, ahí, encárgate de la horqueta, porque yo, después que tú me toques la música, a mí me entran todas las regalías, porque yo soy el compositor, y yo no pierdo vigencia, y mi familia así, la regalía, se ensaico ahí, porque mi música está vigente, entonces, mi papá empieza a coger la orquesta, y a, a tener relaciones públicas, todo lo que aprendió aquí, en este, en este sitio, pero ya, además, una persona, muy popular, mejor dicho, que encargada de todo, tenía, mantuvo esa oficina de la 37, que la vamos a ver ahora, ahí vivió durante más de 20, 30 años, y, los grandes músicos, cuando llegaban, llegaban ahí, ahí conocí yo a Nelson Eurique, conocí a Ibarroio, desde esa edad, desde los deciertos, 57, ya, ya los 70, 72, 73, empiezan a salir, estas orquetas, como las del grupo, y orquestas ya grabando, porque la grabación estaba estancada, las orquestas venezolanas, se logran imponer, y después viene el disco, puentes, y hacen una cantidad de, de, de inventos, de libros, de fusiones, hace una cantidad de grupos, como Vandakenia, Latin Brother, y se pega eso, y ponen nuevamente, un ahú en la música tropical, porque, está hecho un poco a eso, sin grabar, entonces, en uno de las tiendas, de las tantas, maromas, que se hacen, para tener orquestas, no es fácil, son 15 familias, que el que, que Pérez mantuvo, durante, muchísimos años, y el se coge, porque ahora muere, en el 20, en el 88, ¿no es lo que es? Sí, en el 88, en el 2020, son, ¿cuántos son? son 12, y 20, son 32 años, entonces, mi papá se queda solo, Armando Galán, el maestro, se va a tocar, con una orquesta, que se llama, la renovación, de Sonedad, y prácticamente, Eduardo, y él, también, con otra orquesta, Armando se fue, para Singapur, y se quedó, un tiempo allá, y este, mi papá fue, el que toma el barco, y, yo no lo sabía yo, y él, toma el barco, y él, la registra, porque para poder hacer, un contrato musical, le digo, ¿cuál es su marca, cámara de comercio? Bueno, ¿qué tal es? para que, para que, ya quedando, con una empresa sólida, y legal, le pasa el tiempo, y él llega a tener, 20, 22 páginas, 22 cámaras, de los comercios, ya se construye, como en una empresa, y, registrada, y con eso, nadie, ellos, contentos, toda la familia, ganó, porque, le estaba, su música, no, se estaba, muriendo, sino que estaba estable, y, le repito, a todos, nosotros no somos, compositores, somos un stand, para, poner la música, darle, valor, a la figura grande, como fue el maestro, Paco Baratio, yo, empecé, en la música, cantando, la botifarra, entonces, tengo más de, 5 mil millones de veces, que he cantado esa canción, entonces, este, para nosotros, yo, afirmo, mi papá siempre, subvenido a eso, su trabajo, mantener, durante, muchísimos años, todo lo que el maestro, Paco, toda su música, y con eso, muy bueno, Estados Unidos, yo estuve, vida, con la orquesta, Estados Unidos, Venezuela, conocí todo el país, en el año, en 1986, yo estoy en el 82, en el 86, llega el maestro, el mundo aria, a, llega, hacia Barranquilla, ellos eran conocidos, porque mi papá, con la sonora del Caribe, había viajado, en una ocasión, allá, a Ibagué, y se encontró con el mundo aria, tenía mucha afinidad, el mundo era, tenía, uno de los grandes músicos, que había dado Colombia, como compositor, y como arreglista, y, en ese tiempo, un gran, un gran, amigo del maestro del mundo, empresario, hace un, un sello discográfico, JJ Mundo, de Don Aigo Estrada, se empecinaron, y, era muy, muy, quería mucho, la música del maestro, parte de la música del maestro, el maestro de Don Aigo Estrada, hicimos, varias vidas, estuvimos en Bogotá, en fin, de hecho, en el acero, y en esa, la comunión que hay, con el maestro del mundo, y con el, con el, con el, con el, con el, con el, con el maestro del mundo, hacemos la, eh, hicimos todo lo conseniente, hacer una producción, para que la orquesta, que la orquesta estaba en el piso, prácticamente, la orquesta no grababa, y, desde, desde los éxitos, de los años 50, hasta los 86, son 30, y ya la orquesta, ya está, sin embargo, no son muchos, lo que grabó, para que yo, claro, no, grabó más para los otros, y, este, la orquesta, la orquesta estaba tocando, en el sitio, aquí en Barranquilla, y, pues, este, cuando se graba, se coge la, la, todo el repertorio, con el maestro del mundo, y me dice, oye, hay una cachucita, que está por ahí, con un frío, que me la grabaron, por ahí en Medellín, y me dice, un músico, guay, eh, como dice, maestro, guay, yo creo que te puede quedar, llen a ti, pero mi papá, me había dicho, ese es un gran músico, lo que, aunque pone el ojo, pega, porque ha hecho cualquier cantidad de hecho, porque yo, eh, enseguida, que me quería, mi papá, y, no, me ha hecho lo que pedía, pues, vamos a meterme a la grabación, que usted me dirige, y así, sale cosas de la vida, esas son las cosas, de la vida, eso fue un excitazo, nacional, e internacional, claro, que esta estaba en el piso, y, vinieron los, los viajes, vinieron al cargar con un vídeo, con los peron, en Bogotá, un baile grande, que hizo, Marco, Urelio Álvarez, eh, en dos sitios diferentes, al terreno, las cuatro que, entonces, eso fue, que no fue en Bogotá, en el hotel, en el hotel más conocido, allá, en el Tenguilama, ahí estuve yo, haber conocido a Wittal, ya cantaba con Lucho, con Lucho, y entonces, pues, esto ha sido una historia muy bonita, bueno, bonita que, no se puede borrar mucho más, 8, recordemos, ¿en qué año ingresan los hermanos, los tres hermanos, en Bogotá, el primero que entra, en la Conda, el que vive, está en Miami, tiene 82 años ya, entonces, duró un año, dos años, y el maestro, necesitaba un baterista, entonces, le dice el maestro, fíjate acá Jorge, te puedes pasar para la batería, ese era mi instrumento, y yo, para mí, fue el mejor día, el mejor, alento en mi vida, cuando Pacho me dice, calzocar con la mejor orquesta, de todo el continente, con la orquesta, para yo al lado, para yo al lado, ustedes, pues, siempre recuerda, que nunca, los cariños, con mucha alegría, ese momento tan grande, ahí está con la batería, entonces, ya entra, mi papá, le daba un cantante, la orquesta, necesitaba a alguien, que la moviera, que tuvieron las relaciones públicas, y de eso, entra mi papá, y es como cantante, y ahí, como dije al principio, había en el Pongo Galá, varios nombres, porque yo tenía una exclusividad, con Dico Tropical, de Emilio Portuño, entonces, no podía, entre ellos, hicieron varios nombres, y con Torrita Ridley, el Matevide, el Matevide, una cantidad de canciones, que fueron un éxito también, por eso, en un momento dado, ¿se la cantó tu papá? Ahora, claro, pero bueno, falta tu otro tío, ah, Huaco Pérez, que es el manquito, que es el, ¿cómo te llamas? el Jorge, el Felipe, entonces, el tío mío era el Condeo, yo Jorge la batería, y mi papá cantando, tenemos tres cabezones, en, mejor dicho, donde iban, si los cabezones no estaban ahí, no eran los que estaban, así es la historia, una historia, o sea, ellos ingresaron, a principios de los años 60, no, entra primero el comité, el metió Jorge, en el 59, en el 62, reemplazan a Wilfredo Cuavo, a Wilfredo Cuavo, en el 69, en que, en que ya entran nosotros, dos personas, un maestro, pasaba el conmigo, el pasado tenía, y, y que Jorge logró, el agar con Pancho, Pancho en percusión, ah, muy bueno, ahí se luce mucho el percusión, y no sube escrito, por el maestro Pancho, bueno, ¿hasta cuándo duraron ellos? no, ellos, no dura vida, ellos, pues, mi papá murió en el 2005, entra en el 60, hasta el 2005, ¿cuántos años? sí, claro, entra en el 62, hasta el 2005, más de 40, 60 años, o sea, los peres entran a la orquesta, para yo, en 60, hace 70 años, estamos en el 2021, y en el 2060, es que, ¿entran a la orquesta? en el 60, en el 62, los tres entran en el 60, y en el 59, entra Jorge Pérez, en la conga, que se convierte en baterista, ¿en el 59? en el 59, sí. ¿Quién le da las indicaciones a Jorge, para la batería? la batería, está en el Fredo Cuau, en el Fredo Cuau, muchos, músicos grandes, o sea, en el trajín del tiempo, hacen amistades con músicos de primera categoría, y, sonido de la orquesta, Gracias.